bueno gente acá estábamos la represa canelón grande vinimos de paseo con la familia y padre para mostrarles la pesca en un lugar hermoso se puede venir acá no se puede armar carpas pero se puede venir a pescar todo el día toda la noche sin problemas acá tenemos todos los lugares y acá estamos con la otra futura pescadora que no quiere nada por la vida por ahora pero está vamos a ver después les pasaremos alguna foto más o vídeo que es algo la otra tiene la otra y es grande está el garrito a ver a ver a ver ¡pájarito! ¡ay que eso! ¡esooo! ¡y culito! ¡ah culito! ¡no hagas eso también! ponéle el ping ¡pim! ¡buena pieza! ¡buena pieza! ¡adivina! ¡guau! 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 ¡esa! vamos arriba vamos a pesarla para pasarla el grupo vamos a pesarla ahí a ver cuánto pesa ahora hay muchas las tuyas ¿eh? ¿eh? ¿vás a soltarla? ¡ah! ¡sí que se dan las tararuchas acá! ¡papito! ¡la vas a soltar! ¡tene cuidado Priscila! ¿no? ¡no! se ve que se come un bagre linda está la ducha cada vez está más grande está saliendo más grandecita ahora ¿a ella le duele que le clavan el anzuelo? ¿lo que es Tatiana? ¿qué decís? si le duele que le clavan el anzuelo no porque es para eso para que ella se enganche vamos a empezar ahí va un kilo 630 gramos está está linda esa está linda bueno vamos por la próxima vamos por la Junco hijo yo tengo al lado mío si ojo a la niña de arriba ojo a la niña de arriba Eduardo eso es la más grande eh ah eso es la más grande eh ¡Esa! ¡Ey! ¡Para contamos otra vez! ¡Me estuve que mojar! ¡Premenda! ¡Vamos a marcar con un gusano blanco! ¡A segunda!